y como estamos a su amigo jorge con otra reseña para ustedes en esta ocasión le toca el turno a esta fragancia que es muy nuevo para mí la descubrí hace poco inclusive es una fragancia nueva en el mercado se llama bee o abeja de la marca de zoologist esta compañía está localizada en el país de canadá el dueño de esta marca es victor wong este perfume es extracto de perfume al 18% pero antes de que entre toda esa información les voy a enseñar lo que básicamente ustedes recibirían en su en su paquete esta es la botella muy bonita botella con desde vidrio vidrio muy grueso muy grueso se mira muy resistente tapadera metálica con envuelta con piel aquí tienen el logo de la marca en la parte de arriba de la tapadera en la parte de abajo encontrarán información sobre la sobre el perfume y su código único del de su botella les voy a enseñar cómo funciona el el spritzer o el atomizador espero lo hayan mirado funciona muy bien no el mejor que haya encontrado pero funciona funciona muy bien y esta es el arte que viene en la botella pueden ver allí el nombre de la marca y el arte o foto que ellos usan en sus fragrancias muy muy bonita la botella ahora la caja no se queda también tan atrás muy muy bonita caja de cartón muy grueso se abre magnéticamente tiene un tipo como imán que hace que se cierre la caja sola y en la parte de adentro aquí es donde viene su botella enclaustrada allí encuentran aquí una página con información y contenido ingredientes y todo ese tipo de cosas en la parte de atrás se encuentran más información el número de el perfume un poquito más información allí la marca el logo de la marca muy interesante esta caja porque no les parece como que si fuera un libro verdad muy muy bonita pues bueno empezando con el perfume como les estaba diciendo es un extracto de perfume al 18% lo cual es excelente cantidad de de perfume que encontramos aquí fue creado en el 2019 de hecho a finales del 2019 lo cual lo hace básicamente una un perfume muy nuevo en el mercado el perfumier o el creador es cristiano canali las medidas que encontramos en este perfume solamente viene una sola medida que son 60 mililitros o dos onzas y el precio es de 195 dólares recuerden que los precios que les estoy dando solamente son en dólares porque yo vivo en eeuu simplemente ustedes hagan la conversión a su moneda nacional en donde quiera que ustedes encuentren las notas de ingredientes de este perfume las notas de apertura son naranja jarabe de jengibre y jalea real las notas medias encontramos heliotropo mimosa y flores de naranjo y en las notas bases encontramos benzoin o benzoina ládano almizcle madera de sándalo tonka y vainilla ahora al escuchar estas notas podríamos pensar que es una aroma como de jarabe muy aflorada pero no nada que ver inclusive esta fragancia es conocida por tener el aroma a miel de abeja lo cual vamos a mirar ahorita en un momento pues bueno esta es una de esas fragancias que cuando te lo esprayas es conocida como una fragancia lineal lineal perdón básicamente cuando te la aplicas lo que hueles es lo que vas a oler durante toda su vida o transición del aroma de esta fragancia especialmente si tu nariz no está entrenada para detectar pequeñas diferencias durante durante su transición de la apertura hasta las notas medias pero eso no es nada malo pero si hay diferencias muy pequeñas pero si las hay les voy a hablar sobre ellas en un momento esta fragancia inclusive la estoy usando ahorita me la aplique hace unos cuantos minutos básicamente cuando te lo aplicas esta esta fragancia la aroma que vas a detectar es un aroma de naranja pero una naranja muy especial porque es como una como un jarabe de naranja como un como una aroma de naranja como de jalea como de como se llama esta se me fue la palabra que quería usar pero bueno no es nada que ver con el aroma de la fruta o el aroma del jugo de naranja es una aroma de naranja muy muy intensa muy dulce también se podría decir que es como de mermelada es la palabra que estaba buscando mermelada de naranja pero muy muy natural no vayan a creer que es uno de estos productos como una mermelada que ha sido endulzada artificialmente nada nada que ver muy muy natural aroma pero también encontramos el jengibre lo cual hace la aroma no ser tan cítrica por la naranja por las notas de naranjas que encontramos el jengibre le ayuda a hacerla un poco mas intensa mas espesa por decirlo asi muy muy deliciosa la apertura ahora cuando llega a las notas medias es cuando entran a jugar por decirlo asi las notas florales que es la flor de naranjo si ustedes han tenido alguna oportunidad de oler lo que es la flor de naranjo es de hecho es un aroma muy femenina pero no se preocupen las notas florales no son muy fuertes en esta aroma son algo que acompañan solamente a toda esta jarabe o de naranja o de naranja de la que estaba hablando en la apertura son solamente para balancear el aroma en general lo cual hacen un aroma muy unisexo si es una palabra unisexo bueno lo cual pueden usar los hombres o mujeres sin ningún problema ahora cuando la fragancia o el aroma alcanza su nivel estelar por decirlo asi es cuando las notas de base empiezan a entrar en juego con el resto de las notas para en este momento la naranja va a estar muy muy leve muy tranquila mas bien como en la parte trasera de todas las otras notas el almiscle y la benzoína van a hacer que el aroma sea un poquito animalistica pero no se asusten cuando escuchen animalistica porque no huele a animal nada que ver lo que me refiero es con animalistica es de que recibes un aroma a miel pero natural si ustedes han tenido alguna vez la oportunidad de oler la miel natural donde están todas las abejas donde tienen las colmenas y todo eso eso es a lo que me refiero no nada de esa basura que consumimos de las tiendas que ya viene procesada con azúcares y endulzantes y todo ese tipo de cosas que les ponen estoy hablando de un aroma muy muy natural a miel de abeja ahora cuando estábamos hablando de las notas de base se encuentran encontramos la vainilla y la madera de sándalo lo cual hacen al aroma en general un poco mas cremosita mas tranquila no tan fuerte ni tan anaranjada como al principio excelente excelente fragancia les recomendaría que la probaran de verdad tengo una experiencia que platicarles con esta con esta aroma ahorita en un momento se las se las comparto con ustedes quiero hablar del rendimiento de esta aroma o de este perfume la proyección es excelente una de las mejores que tengo en mi colección al momento de que te lo esprayas es como una bomba de tan fuerte de que está así que yo recomendaría ir tranquilo relajado al momento de esprayártelo es muy muy fuerte aplicaciones de más sería básicamente como la muerte por un decirlo así para ti y para la gente que está alrededor de ti de tan fuerte que es fácil fácil cualquier persona en el cuarto donde tú te estés localizado la gente lo va a lo va a oler por seguro por seguro la duración excelente también probándola solamente con un pequeña una pequeña muestra la duración que yo tenía en mi piel se acelera de 12 a 14 horas así es excelente dura muchísimo tiempo obviamente no es la misma proyección desde el momento que te la aplicas hasta cuando llegan las notas de base obviamente va disminuyendo pero lo que encontré en esta fragancia es la diferencia es de cuando te aplicas cualquier otro tipo de perfume su reacción es de al momento de aplicarlo es muy fuerte y luego cuando entran las notas medias es como hasta como un 50% y cuando entran las notas bases están muy pegadas a tu piel la diferencia con este perfume es de que las al momento que te lo aplicas las notas de apertura las notas medias están casi casi en el mismo tipo de de fuerza de proyección inclusive en las notas de base aunque todavía aunque está muy pegada ya tu piel de vez en cuando puedes recibir varias oleadas del aroma en ti mismo así que es una fragancia que es fácil de detectar especialmente si eres una de esas personas que te gusta hacerte notar por tu perfume esta fragancia es para ti las temporadas esta es una fragancia que es dulce espesa una de las mejores fragancias con olor a miel de abeja que he olido personalmente pero por lo mismo de que es espesa y dulce y muy fuerte en general yo recomendaría para otoño e invierno que es cuando el clima está más frío no tan caliente usar este tipo de perfume en verano cuando está muy muy caliente si se puede pero sería un poco riesgoso pues bueno la experiencia que les quería platicar es de que pues escuché que la gente estaba diciendo sobre esta fragancia que tiene aroma de miel de abeja y es algo que me gusta me gusta la miel me gusta el sabor el aroma y me interesó ordené un pequeño una pequeña muestra y mi primera reacción fue de que no me gustó inclusive yo lo dije en varios lugares en los lugares de este sociales de facebook o lo que sea que no me gustaba no estaba no me impresionaba para nada el olor inclusive me daba un olor como ese aroma que te daba la gente de edad avanzada un olor muy muy raro pero lo volví a tratar en mi piel y mi segunda reacción era porque la gente les gusta este aroma si huele como el polvo que se usa para los bebés o las toallitas que se usan para limpiar a los bebés muy con una vibra muy apolvada pero lo volví a tratar en mi piel y entonces fue cuando dije sabes que esto no huele tan mal y especialmente porque dura tantísimo tiempo cuando lo volví a probar otra vez fue cuando definitivamente me encantó empecé a disfrutar más el aroma en general empecé a detectar más el aroma de la miel lo cual pues me hizo que me gustara muchísimo el aroma y me decidí a comprar esta botella lamentablemente aquí donde yo vivo en california las temperaturas ya empezaron a levantar y ya estamos teniendo un poco de calor así que pues ya lo voy a usar muy poco solamente cuando se pueda pero allí va a estar esperando para cuando las temperaturas bajen y esté listo para disfrutarlo otra vez pues bueno les voy a dejar información aquí abajo en la caja de descripción por si quieren probarlo hay dos lugares que les puedo recomendar si lo quieren comprar la botella o si quieren encargar una pequeña muestra pueden encargarla directamente en la página de internet de zoologist.com o comprar la botella y ordenar una muestra una pequeña muestra en la página de luckyscent.com les voy a dejar la información ahí abajo por si la quieren revisar y me dicen que piensan eso sería todo espero les haya gustado el video comenten ahí abajo que les parece esta aroma cual es la mejor perfume que hayan probado con aroma de miel háganmelo saber es todo nos miramos para la próxima